Oh, santo mi Jesús, adoramos tu nombre y lloramos Te amo, mi hija de lucha Santo, mi hija de lucha No puedo esconderme de tu mirada No puedo ignorar tu voz de amor Todas estas vidas están en tus manos Ayúdame a vivir en santidad Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Te amo, Dios Te amo, Dios Te amo Cristo te ama Te amo, Dios No puedo esconderme de tu mirada No puedo ignorar tu voz de amor Todas estas vidas están en tus manos No puedo esconderme de tu mirada 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 ¡Gracias! 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 Te amo, Dios Te amo, Dios Te amo Cristo Te amo, Dios Te amo, Dios Te amo Cristo Te amo, Dios Te amo, Dios Te amo Cristo Te amo, Dios Te amo, Dios Te amo Te amo, Dios Te amo, Dios Aleluya Cristo Te amo, Dios Te amo, Dios Te amo, Dios Te amo Te amo, Dios 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 Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo Te amo, 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 te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo